Mientras queden 45 minutos y hemos demostrado que bueno, que se puede conseguir. Creo que ha sido demasiado palo para lo que se ha visto en el partido. Ha sido un error nuestro, está claro, pero bueno, hemos cometido un error y lo hemos pagado demasiado caro. Como bien dices, muy poquitas oportunidades por parte de los dos equipos hoy aquí en Fadura y la más clave ha sido la vuestra hasta el penalti. Sí, sí. Y la sensación de que como estaba el partido, si llegábamos a los últimos minutos, que podíamos hacer algo, no sé, esa sensación teníamos todos, yo creo. Como así se ha demostrado que luego posicionalmente estábamos como 10 o 15 metros más adelante y bueno, que podíamos generar algo. Pero bueno, la verdad es que estamos fastidiados, yo personalmente, porque hemos hecho mucho esfuerzo, estoy muy contento con la labor del equipo, la verdad es que han peleado como titanes y me parece demasiado palo para el esfuerzo que hemos hecho. Además ellos muy bien posicionados, habéis intentado ir hacia arriba, pero os costaba llegar, ¿eh? Sí, 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 el campo, sobre todo en el lado donde estaban defendiendo ellos, el segundo tiempo facilita mucho defensivamente porque estaba muy embarrado y nos ha costado un poquito. Hemos tenido alguna opción y alguna ocasión, sobre todo la del córner de Remen, que ha sido bastante clara, pero bueno, así como ellos han tenido el acierto en una que han tenido, pues nosotros no hemos tenido nada cierto. Gracias.